Señoras y señores, Pita Fedor Zuc comenzó el partido. Y hoy por la 42 para el huey del mundo. www.emisoraccedatdemontedio.com.uy Fernández levanta la pelota, larga, procura de Carbone y Martínez la va dejando pasar tranquilo, lento el fondo de Wanderers. Contiene Diego Pérez, el Mesta Bohemio que ya va a poner en juego otra vez. Que hiciste ese Luqui, que ya fue con la Maxine, el famoso post del GP, WM3067 con el rico. Ojo Meluqui, si un caso recota el gobierno y ya lo encontraba, que es el Luqui 8.57, deja de aquí la franja por el peso de domicilio. Como indicada en el 099, 63, 35, 68. Aquí viene la pelota otra vez atrás para Andrés Fernández, levanta para Richard Ruiz, intenta que no sea el Santa Carboni. Pero viene obteniendo Pereira la pelota, viene dejando provecho de Rodríguez, atraviesa la línea central, se para. Que viene tocando el anillo central para que venga dominando Juan Pereira, que viene soltando la pelota. No, 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 no. Larga pelota procura de Mercado y de Rodríguez, la viene capturando Salvador Hinchazo, tengo llamado en Estudios Centrales. ¿Quién informa? Informa, Autocervis Alerno. Deja parado a Marcelo Méndez Va sobre la línea Finalmente al centro Al área Arriba el cabezazo de Carboni Se pierde para afuera Se pierde para afuera El cabezazo de Carboni Bueno, Pilar De Richard sobre el azul Lo saque de Metabolio Va a sacar desde la última línea El arquero de Wanderer De buen porte físico Diego Pérez Un zurdazo Que va a tramitar el terreno Intenta dominar Con el pecho Richard Ruñez Pero mire De la cabezazo Quedando por la suerte Y el Rodríguez Recupera Wanderer Por parte de Maxi Arranca Maxi Una buena pilada Buen slado De Maxi Rodríguez Viene dubitando la pelota Lo metió por junto Para Gastón Rodríguez Va sobre la media El uno Con peligro Va Gastón Mete un enganche Muy malo Después repone La pelota Gianni Rodríguez Se está en el nicho central Viene saltando Ahora muy bien Pereira Pereira Dejando la pelota Sobre la derecha Por el cabrero Va el cangrejo El cangrejo Toca la pelota Para Mochín Rodríguez Mano a mano Que propone Pablo Castro La tiene Maxi Rodríguez Intenta profundizar Arriba para Gastón Y la pelota Ir atravesando La niña de calza Pierdo Dejara fuera El saque de Metacaray Bichoso para Adalubio Y la pelota Son dura Sanitaria Para vestir Su baño Cocina Llame Visite Sanitaria JSI Camino Maldonado 551-7 Cuento que final Militaria 3679 Estino Comercio 208-79-20 Para su mejora prisión En Multiorar El trométrico En los emuebles En septiembre El juego remitore completo 3.900 pesos Multiorar Camino Maldonado 551-5 8 octubre El 39-11 Menciona Fútbol Pasión Y merece un descuento especial Tres minutos de fútbol Aquí en Jardines del Hipódrom El juego 0-0 Repone desde la diestra Con sus manos Marcelo Mentes Para Wanderer Viene tocando la pelota Sobre Santiago Martínez Martínez levanta La pelota Sobre la derecha Para Cabrera Lo corre Yolio Rodríguez Pero viene bien Cerrando desde el fondo Ahora el futbolista Velázquez Velázquez hace un enganche Se quita de encima Un rival La toca para Carbone Y despivotea Tocando para Richard Núñez Buenas pelotas para Núñez Al fondo de Limeras Que logra conectar Con su cabeza Y después Con Paz Pedera Sin hacerse el drama Revienta el cielo La pelota pica Va peleando Por la pelota El primero La viene cubriendo Vaya La deja salir Inteligente El pibe Saque lateral Que corresponde a Lurio